¡Alecid! ¡Todo en fondo! ¡Cántala! ¡Te queremos! ¡Venga, Leti! ¡Alecid! ¡Alecid! ¿Por qué es que siga contoneando? ¿Sigue andando normal? ¡Psss! ¡Viva! ¡Adivin! ¡Nos vamos a regresar a las mujeres, ni levantarle! Estás grabando, ¿no? ¡Vaya! Pero audio no, ¿no? ¡Has pillado! ¿Son los visitas luego, no? ¡Pondremos chiquillas! ¡Cata! ¡Cata! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Venga, súbalas! ¡Fégate! ¡Fégate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Venga, eso es. Sí. Sí. Bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. ¡Vamos, bátil! ¡Vamos! Pero es que ahí tiene que estar... Bien, bien, llámenos... ¡Sale! ¡Vamos, vamos! Está moviendo para qué es. Bien, vamos, bien. ¡Vamos, extravas! ¡Buenas! ¡Buenas! Pégale... Pégale... ¡Muy bien, Valtac see rival! ¡Eh mal! La abecuna de las Otroes longer. Se la dos... Así cortado ¿Me haces lo difícil? Venga, ahora chicos. Están intentando concluirlo. Este me queda espalda en el 10. No muera menos. Lo ha dicho Iván, que está ahí. ¡Vamos! 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 ¡Convejamos la excelencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, Sergio. ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es! ¡Qué buena, Oscar! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuelga! ¡Cuelga, Darío! ¡Pégale, Darío! ¡Pégale! ¡Claro que sí! ¡Fuera, Nico! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡¿Qué tiene el papá? ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Voy a mi, 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 mi! ¡No nos quedamos en el mismo sitio! ¡¿Eh? ¡Argelio! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lírala, Lírala, 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 Lírala! ¡Lírala, Lírala, Lírala, Lírala! ¡Lírala, Lírala, Lírala, Lírala! ¡Lírala, Lírala, Lírala, Lírala! ¡Lírala, Lírala, Lírala, Lírala! ¡Vamos, chicos! ¡Lírala, Lírala, Lírala! ¡Olímpico! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Olímpico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Hola! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!